Buenas noches a todos quienes van a observar lo referente al compañero José Amoroso Sitcha. Pero antes cabe presentarme, con respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas que observarán. Mi nombre es Juan Ficha, actualmente soy presidente en la comunidad de San Pedro de Yunga, y también he realizado mis estudios ahí inicialmente, luego he usado mis estudios en los talesianos, y realizar mis estudios universitarios en esta ciudad de Lina. Me he pedido en esta ocasión que haga la presentación, una vez que ha tomado la decisión, de continuar con los estudios universitarios, una propuesta de educación superior, que es de gran importancia hoy para los jóvenes. Él tiene sus raíces de formación inicial en la comunidad de San Pedro de Yunga, y termina sus estudios en la Escolita Miguel Marrocho de William Chapa, y prosigue sus estudios secundarios en el Colegio Intercultural de Lina de la Natal, también, también, por un año de estar en el ejército, en el batallón de Dallas. Y esa experiencia ha hecho que realmente, que sí tome retos en la vida, se proponga hacer. Entonces, me corresponde señalar algunas de sus fortalezas. Es un joven capaz de tomar los retos universitarios y en unidad o en conexión con lo que es la vida de los rurales. Es decir, es un ciudadano que no se limita solo a los papeles y tachos, sino también dedicado en la agroganadería, que es la principal actividad en el campo. Y a ello nos dedicamos como familia. Otro de los valores es un defensor de la vida, cuidar de la naturaleza. Es un compañero, amigo, en grupo. Trabajar en grupo. Realiza las tareas de manera solidaria. También es dedicado a las investigaciones en el área informática. Esa ha contribuido muchísimo y me ha ayudado mucho en mi presidencia, de la cual presido en una comunidad llamada San Pedro de Lluna. Y de ella doy testimonio, porque mi labor corresponde a lo que es la de Tánchez. También él es dedicado a la investigación, a la innovación de las ciencias. ¿Cuál es su debilidad? Su debilidad fundamental es la lealtad al propósito o al proyecto de vida. No hay continuidad en lo que es a sus ideales, a sus objetivos, a sus metas. Dentro de lo que es a la amenaza, quizás se dejan llevar por influencias externas y poner fuera lo que es su identidad personal. Es decir, la particularidad en la que llevamos los sanguinos. Y cuál es la particularidad de ese tipo, de esa nacionalidad a la que pertenecemos. Y su oportunidad es ser capaz de formarse como persona, de ser un profesional, de compartir sus conocimientos en la comunidad y también realizarse como persona. Eso es de gran propósito el anhelo en los procesos educativos. Y termino refiriéndose en el tokiglón. El anhelo en los procesos educativos. Y el anhelo en los procesos educativos. Y el anhelo en los procesos educativos. Y el anhelo en los procesos educativos. Hola, mi nombre es José Amoracio Sitcha. Nací el 7 de mayo de 1987. Vivo con mis padres, con mis hermanos. Soy el último de mis hermanos. Vengo de una familia muy unida, sincera, trabajadora, que es humilde. Y de ellas soy de lo que soy. He recibido amor, ternura, cariño y respeto de ellos. En esta vida he cometido errores, fracasos, tropiezos. De eso es lo que más he aprendido. De donde vengo yo, las cosas no son nada fáciles. Pero las cosas están mucho mejor. Uno de mis mayores logros es haber comprado mi una bici. Enlistarme en la milicia. Y por último es haberme terminado la secundaria. En la especialidad de turismo comunitario. Que me gustó muchísimo. Que me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque me gustaba ser súper sociable. Conocer otras culturas. Hacer mucho más amigos. Hablar varios idiomas. Tantas cosas. También soy una persona que ve la vida de una manera diferente. De una manera positiva. De una manera diferente. Vida y Verán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!